En el foro fueron tratados aspectos políticos, económicos y sociales en Bolívar y el Caribe. El evento fue aprovechado por el presidente del Consejo, Antonio Quinto Guerra, para hacer una ponencia sobre el plan maestro de drenajes pluviales con un video de las lluvias en la pasada ola invernal, con el fin de demostrar la necesidad y urgencia de los cartageneros en la implementación del plan de manera inmediata por la temporada de lluvias que se avecina y que está pronosticada en mayores proporciones que la anterior. ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y también a la prescripción. Pero no, 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 no.